¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Armario! ¡Bien, bien, bien! ¡Era ropero! ¡Siguiente! ¡Tiburón! ¡Nadar! ¡Gusano! ¡Nadando! ¡Gusano! ¡Oruga! ¡Bien, oruga! ¡Siguiente! ¡45 segundos! ¡Cometa! ¡Paragua! ¡Burbuja! ¡Burbuja! ¡Celular! ¡Selfie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Burbuja! ¡Está difícil, está difícil, está difícil! ¡Raqueta! ¡Burbuja! ¡Burbuja! ¿Qué pese? ¡Seguir! ¡Claro, está fácil! ¡Faro! ¡Está fácil, ah! ¡Además, este año, ah! ¡Este año es! ¡Bien, diez! ¿Los juegos son épicos? ¡Bien, ocho! ¡El juego, el faro! ¡La antorcha, la antorcha! ¡La antorcha! ¡Ven, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Regadera! ¡Qué abusivos son para poner esos nombres, oye! ¡No sobran! ¡No sobran! ¡No sobran! ¡No sobran! ¡Regadera, ponen estos miserables! ¡Muy difícil! ¿Cuántas hicieron? ¡Seis aciertas! Nada mal tampoco para Jin y Yang, nada mal, nada mal. Vamos a ver si bates tu récord con las 3.0. ¿Cómo acabas de hacer este charada, no? Mejor que el gimnasio. ¡Bien! ¡Suerte entonces, Patricia, de la cuenta de tres! ¡Dos, uno! ¡Comenzamos! Lavarse los dientes, pasta de dientes, cepillo. ¡Muy bien, siguiente! ¡Patinar! ¡Patinaje sobre hielo! ¡Patines! ¡Patines! ¡Bien, vamos! ¡Bolcillo! ¡Bolcillo! ¡Muy bien, siguiente! ¡Peine! ¡Peine, peinarse, cabello, secadora! ¡Bien, siguiente! ¡Ave, alas! ¡Cóndor! ¡Bien, siguiente! ¡DJ! ¡Bien, siguiente! Así, igualito ese Robinson. ¡Marchar! ¡Zumba! ¡Policía! ¡Escalar! ¡Tuviera escaleras! ¡Escalera! ¡Escalera! ¡Muy bien, siguiente! ¡45 segundos! ¡Casino! ¡Pagar, dinero, caja de seguridad, cajero, alcancía, billetera! ¡Bien, siguiente! ¡Ay, qué abusivos son, Dios mío! ¡Sombrero! ¡Yeah! ¡De bruja! ¡Sombrero de mago, mago, mago! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jabón, espuma, esponja! ¡Esponja, bien! ¡Siguiente! ¡Manejar, timón, carro, auto, palanca! ¡Palanca de cambio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diez, nueve, ocho, siete! ¡Agua, lluvia! ¡Bien! ¡No, imparable! ¡Dos, dos, uno! ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar, bailar! ¡Dos, aciertos! ¡Dos, aciertos! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Dos, aciertos para Patricia Elquinta! ¡Muy bien! ¡Y para la 3.0! ¿Cómo crees puntaje en esta competencia entonces? ¡Veamos el puntaje de Descúbreme! ¡2.0 las chicas del pollo! ¡350 puntos! ¡Yin Young 300 puntos! ¡Y 3.0 600 puntazos! ¡Se creen ahora las 3.0! Patricia Linda, gracias por estar con nosotros Espero que te haya divertido Gracias a ti, gracias por la invitación Y bueno, pues acá Te quedas un buen tiempo entonces en Perú Me quedo con un proyecto hace enero Y vengo de otros Estados Unidos que ya lo verán pronto Ya lo conoceremos, qué linda Algo me has contado, así que es realmente importante lo que estás haciendo por allá Así que más adelante lo sabremos Patricia Alquinta con nosotros Por esto ha sido todo, así que nos vemos mañana Chau, chau, chau Chau, chau Chau